Buenos días gente hoy les presento el iceberg de Garfield, especial 210 suscriptores, bueno ya empecemos. Garfield menos Garfield Garfield menos Garfield es un webcomic creado por Dan Walsh que recibió una atención considerable durante 2008, cada tira de Garfield menos Garfield es un remix de una tira cómica del cómic Garfield con todos los personajes, excepto el propietario de Garfield, Jon Arbuckle. Usagres Usagres es una serie de historietas diarias creadas por Jim Davis, que es el mismo creador de Garfield. Garfield y sus amigos Garfield y sus amigos fue una de las primeras adaptaciones animadas de Garfield donde aparecían los personajes de Usagres, que se lanzó el 17 de septiembre de 1988. El show de Garfield El show de Garfield, es la primera adaptación en 3D de Garfield porque de esta serie se derivaron otras 3 películas que solo tenían en común el estilo artístico porque en historia no tenían nada que ver, siendo que el show se estrenó en el 2009 y teniendo críticas mayormente negativas. Garfield y sus 9 vidas Las 9 vidas de Garfield es un especial de 50 minutos basada en el cómic de Garfield, donde por medio de Garfield se cuenta la clásica historia de las 9 vidas, siendo que el cómic original fue lanzado en 1984 teniendo un remake en 2015. La raíz cuadrada de Garfield es una parodia barra imitación de Garfield menos Garfield que la verdad no entiendo lo que hace o que cambia. Controversia de Eacliff Esto habla de la controversia que hubo con el personaje de Eacliff con Garfield por ser muy similares y Eacliff siendo creado años antes que Garfield, pero creo que no pasó a mayores. 1989 Arco de Halloween Esto habla de una pequeña historieta de Garfield como especial de Halloween lanzada en 1989, que se ha prestado para muchas teorías. La aterradora búsqueda del tesoro de Garfield Este punto se refiere a un videojuego de Garfield que se titula, La aterradora búsqueda del tesoro de Garfield, que su jugabilidad es de picar la pantalla y recoger objetos y resolver asertijos, que tiene una temática muy spooky, siendo que si tú lo jugaste lo más seguro que fue en la página de juegos Fritz, y se estrenó por 2005. Lehman Lehman es un personaje que solía aparecer en las primeras historietas de Garfield, que era el anterior dueño de Odie, que la parecía porque John necesitaba otro personaje para poder hablar hasta que encontraron otra manera para que Garfield se comunique con John, y por eso Lehman dejó de aparecer más que en pequeñas apariciones. John es un dibujante Esto habla que en las primeras apariciones de John, se le mostraba como un dibujante aunque, al ser que Garfield tuvo más protagonismo, se dejó de lado este hecho más que algunas referencias en Garfield y sus amigos. El piano de Diana El piano de Diana es un segmento en el especial de las 9 vidas de Garfield, siendo que es la sexta vida del gato, donde encarna a una pequeña gatita blanca, que es muy triste, si lo quieren ver se los dejaré en la descripción. Garfield está muerto Esto habla de que Garfield está muerto, esto se teoriza por la historieta antes mencionada especial de Halloween, donde Garfield se despierta y estaba solo, y la casa estaba destruida, y en la última viñeta dice lo siguiente. La imaginación es una herramienta poderosa, puede pintar recuerdos del pasado, dibujar percepciones del presente o pintar un futuro tan vivo que pueda ser perfecto, o terrorífico, todo dependiendo de cómo nos comportemos hoy. Y según la teoría, todas las aventuras de Garfield y sus amigos solo son recuerdos y todos están muertos. La mamá y el abuelo de Garfield Esto habla de que en algunas ocasiones se pudieron ver al abuelo y a la mamá de Garfield, pero de su padre no hay alguna aparición. Arlene está extraviada Este punto se refiere a que el personaje de Arlene está extraviada y por eso nunca se le veía en una casa o con un dueño. Laboratorio de animales Esto trata de la séptima vida de Garfield del especial de las 9 vidas de Garfield, donde Garfield es un gato para experimentos, y tiene una apariencia más similar a un gato. Dato real El dueño de Nelmal Este punto se refiere de quien es el verdadero dueño de Nelmal, siendo que John no es el verdadero dueño, sino otro personaje que nunca ha aparecido. Liman está en el sótano de John Cuando le preguntaron sobre dónde está Liman al creador de Garfield solo, respondió que mejor no busquen en el sótano de John, dando a entender que John hizo algo malo con Liman, siendo que en el juego antes mencionado de la aterradora búsqueda del tesoro de Garfield, se hace una referencia siendo que en el sótano de la gran mansión está Liman encadenado, aunque en el show de Garfield aparece de nuevo y si se le hace mención de que él es el dueño de Oddy, pero seguramente el show no es canon. Garfield en directo Este punto se refiere al show de botargas como el Dr. Simi, en vivo de Garfield donde Oddy puede hablar, que incluso tuvo una página web que actualmente está cerrada. El peso exacto de Garfield Este punto habla de cuál es el peso exacto de Garfield, porque cuando se pesaban esas cosas para medir el peso la máquina se descomponía, pero tal vez su peso sea entre más de 14 kilos, porque eso pesa el gato más gordo del mundo que se tenga registro pero esto solo es un estimado, nada exacto. Bueno espero que les haya gustado, si quisieran una segunda parte este vídeo tiene que llegar a 20 likes, bueno adiós.